¡Ay! ¡Qué lindo! La señora Malena me ha dejado todo este cuartazo para mí solita. Voy a dormir como toda una reina. ¡Ay! ¡Qué rica cama! Bueno, a dormir. ¡Ay! Pero en este cuarto de millonarios no voy a dormir con mi ropa así pobre, fea. ¡Ah, no! ¡No, no! A ver mi ropa. ¡Ay, no! Si la señora Malena estuviera aquí me prestaría una pijama muy bonita, ¿o no? ¿Sí? Total, alguien me va a ver. ¿Cuál el hijo? ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Esta! ¡Ay! ¡Quita! ¡Oh! ¡Qué bueno que vine! No iba a poder dormir con eso adentro. ¡Oh, por Dios! No se ve nada. ¿Qué fue eso? ¿Escuchó voces? ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Con locas! ¡Con locas! ¡Con locas! ¿Qué haces esto aquí en el cuarto? ¡Yo estaba en el baño! ¡Que tú te sientes en el baño! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué están haciendo aquí, ah? ¡Tío Coco! Más bien, deberían decir Tía Coca. ¡Tía Coca! ¿Sabes que todo el mundo se mete con todo el mundo? ¿Sodoma y Gomorra? A ver, a ver, chicos. Esto tiene una explicación, lógicamente, ¿no? Más bien, yo pensé que estaban venando. No, no, tranquilos, tranquilos. No nos tienen por qué dar explicaciones. Diviértase, pasan a bonito. El problema es que se diviertan con tal de que nos dejen divertirnos a nosotros también. Sí, claro. ¿Qué haces vestido así? A ver, ya, 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 basta. Esto tiene una explicación, como les dije, ¿ok? Y esto no es un clásico intercambio de banderines o lo que se llama juego de roles, no. Entré al baño, no tenía que ponerme, tenía... Y un momentito. ¿Y ustedes tres qué hacen acá? ¿No se habían ido? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¿Ah? Ni yo que pensaba que ustedes dos eran unas señoritas. Tranquila, tranquila. Yo le dije a ustedes, joven, antes, que confiaba en usted. ¿Ah? Me he traicionado, ¿no? Tranquila, que esto tiene una solución. De verdad. A ver. Tú te vas con las chicas y yo me quedo con las chicas. ¡Ay, no, tío! ¡No! ¡No! ¡No hay discusiones! ¡Si se comportan como niñas, las trato como niñas! ¿Ok? Y no va a faltar a la palabra que le dio a su padre. Así es. Ni yo voy a faltarle a la señora Malena. ¡Vamos! 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 ¡Cierra la puerta! Tú vas lo que quieras, no me importa lo que hagas con la ronquita. Y no me gusta tampoco, ¿ah? No me gusta que sean prejuiciosos. El hecho de que me vean vestido así no significa nada. ¿Te queda bien? ¡Sí! Y está comprobado que las relaciones largas se agotan y uno a veces les pasará a ustedes. Tienen que innovar, jugar, intercambiar y... Escúchame, Julita. Ya lo vivirán y lo vivirán a su manera. Ya, ya. Vamos yendo, ¿eh? Eso es ser valiente. Dios. Lo mando a alguien que me entiende. Arriesgar. Le queda bastante bien. ¿Te vas o lo meto a la cama a la frente? ¡Ey! 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 Claro que me queda bien. Incluso sin tacos.